Durante los últimos tres años en la Unidad Empresarial de Base Muebles Imperio de Guantánamo no se reportan accidentes laborales, lo que revela la elevada sensibilización con el asunto y el afianzamiento de medidas basadas en las nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas. La existencia de riesgos potenciales obliga a impulsar su conocimiento y atención permanente para minimizarlos. Se han comprado los medios de protección, los trabajadores usan los medios y así podemos minimizar también ese riesgo que tenemos existente aquí en el área. Y ahí en los matutinos, todos los martes se les dice a los trabajadores lo que hay, los medios que tienen que usar y tienen que cuidarse mucho porque este taller es muy altamente peligroso. Hay mucho polvo, también hay riesgos que pueden ocasionar los accidentes de trabajo. Mantener condiciones seguras e higiénicas en cada área laboral y adquirir conciencia acerca de la necesidad de cumplir las normas de seguridad es objetivo de la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo que se celebra en el país durante todo el mes de noviembre. La acción preventiva, con voluntad, decisión y eficiencia, se une entonces al proceso de introducción de tecnologías de la información para resolver los problemas de transformación riesgo, introduciendo también ciencia y disciplinas como la seguridad, la higiene y la medicina del trabajo, entre otras. Isaac García Cárdenas para este espacio informativo.